Buenos días, jóvenes, señoritas y padres de familia. Mi nombre es Teresa Montiel Hernández, directora de nivel secundario. Hoy iniciamos el ciclo escolar 2020-2021. Como institución, nuestra responsabilidad es fortalecer la calidad académica para que ustedes, estudiantes, continúen transformándose y convirtiéndose en buenos líderes. Aunque iniciamos de una manera que nunca hubiéramos imaginado, tengan por seguro que ustedes, estudiantes, son nuestra razón de seguir. El INI, nivel secundaria, lo conforman los siguientes docentes. Buenos días a todos. Soy Josep Quintanilla Hernández y voy a ser su maestra de formación cívica y ética, vida saludable y socio-imuncional. También voy a ser asesor del tercero de hoy. Bienvenidos a todos. Muy buenos días, jóvenes y señoritas y industrias. Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Me presento, mi nombre es José Luis C. P. Ortega, soy el responsable de la asignatura de español en los tres grados y al mismo tiempo les comparto que estaré de tutor de primer grado en jugar. Les deseo a todos en general lo mejor de lo mejor en este nuevo ciclo escolar diferente, pero con muchas ganas y mucho ánimo. Al mismo tiempo les recuerdo, no olviden usar el Tupo de Bocas por salud de ustedes y por salud de todos los que amamos. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Buenos días, soy Marlene, tu profesor alemán y profesor de Herzt TV. Un buen día, un buen año y mucho gusto. Muy buenos días, jóvenes. Soy el maestro Carlos Díaz Cordero. Y en este ciclo escolar vamos a trabajar la materia de Historia para los tres grados y Geografía para el primero de secundaria. Además, soy asesor del Cielo A. Que tengan un buen inicio del ciclo escolar y hasta la vista de mi. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a nuestras nuevas clases! ¡Soy soy Julieta, soy mi nueva profesora! ¡Bienvenido a la vuelta! ¿Qué tal muchachos? Muy buenos días. Me presento, soy la profesora Blanca Lina Leona Brado. Les voy a impartir las materias de matemáticas a primeros y segundos de secundaria. También voy a ser su asesora del tercero A. Mucho ínsito en este nuevo inicio del ciclo escolar. ¡Buen día! Soy la maestra Adriana Gintiérrez Bolivio. Voy a dar más materia de ciencias en primer, segundo y tercer grado. Soy asesora del segundo B. Les deseo un excelente retorno a clases. ¡Bienvenides! Hola chicos, buenos días. Yo soy el profesor Oscar Lucid. Y les estaré impartiendo la materia de tecnología para grados desde primero a tercero de secundaria. Sean todos bienvenidos y nos estaremos viendo. Cuídense mucho chicos y no olviden mantener su sala de distancia y el uso de cubrebocas. Para el bienestar de ustedes y de toda su familia. La familia Ginti les desea mucho éxito.